Hoy aprenderemos a trabajar con el Slicing Tool. Para nosotros poder trabajar de una manera rápida dentro de nuestro DAW es importante, es sumamente importante conocer cómo trabaja nuestro DAW y las diferentes herramientas. Nos vamos a estar enfocando en el Slicing Tool, que sería este que está aquí, dice Slice. Si lo tienen en español, pues me imagino que diga otra cosa. Vamos a enfocarnos aquí. Yo tengo un pequeño instrumental que he estado trabajando para un proyecto que tengo pendiente. No voy a poner las voces porque las voces no se pueden escuchar en este momento, pero aquí está el instrumental. Sencillo. Ok, entonces yo quiero simplemente cortar algo. Digamos que yo quiero cortar el principio de esta progresión de acordes. Quiero cortarlo. Usualmente lo que uno haría es simplemente agarrar el Slicing Tool, cortar con el clic izquierdo y luego seleccionar mi lápiz para yo poder entonces eliminar esa parte. Ok, sí se puede hacer, pero tienes que estar cambiando de instrumento cada momento que vas a hacerlo. Hay una manera mucho más fácil. Y si yo quiero eliminar la primera parte de mi clip sin tener que estar cambiando de instrumento, simplemente voy a darle un clic derecho a la hora de yo hacer este corte. Me va a salir una línea roja y cuando yo suelto, me va a eliminar automáticamente esa primera parte. Ten en cuenta que esto lo va a hacer eliminando la parte más corta de tu clip. O sea que si yo tengo esta parte inicial, me va a cortar esa primera parte. Y a medida que yo esté cortando, siempre y cuando no sea de la mitad para allá, me va a eliminar el inicio. Pero si yo voy y lo hago al final, van a ver que me va a eliminar la parte final, lo más corto del clip. Y así sucesivamente irá cortando. ¿Qué pasa si yo lo hago en el mismo medio? Pues me va a agarrar el lado derecho del clip. Ok, eso son cositas que deben de tener en cuenta, que no vaya a ser que quieras eliminar la primera parte hasta el final y trates de hacer esto y simplemente te elimine la parte derecha en lugar de eliminarte la parte izquierda del clip. Obviamente no va a ser efectivo a la hora de tener un flujo de trabajo rápido. Así que conociendo cómo trabaja esta herramienta te va a ayudar. Nada, eso era todo en el video de hoy. Completamente corto, completamente sencillo. Voy a estar haciendo videos cortos así para ir simplemente al grano. ¿Qué es lo que vamos a estar hablando hoy? Esto es lo que hay. Así que nada, si te gustó este video, dale like. Si tienes una pregunta, déjala en la sección de los comentarios y no olvides suscribirte a este canal. Hasta luego.